¡Dile! Estamos haciendo el trabajo con todo el amor del mundo. ¡Mono! ¡Mono, eso hace parte del pasado! ¡Mono! Aquí vamos a dejar el link para que lo puedan ver, visitar. Muchos nuevos vienen el camino y estamos felices de estar entregando nueva música y mostrando lo que viene. ¿Dónde vamos? haciendo el fotostudio para la canción de mono arias que se llama mejor olvídame las luces y qué tal mi gente soy mono arias y se viene lo duro lo nuevo se llama mejor olvídame suscríbete Bueno ayer ya terminamos la canción de Mejor Olvídame y yo estamos trabajando en el Photoshop de diseño gráfico con el Mono Arias, Tato CH y no paramos, ya mañana vamos a lanzar la canción, entonces nos fuimos con Tobago En este momento les vamos a dejar un previo a la canción, vamos con él No me busques más, no quiero saber de esta relación, a las 11.11, vamos por buen camino Eso, oh dímelo aquí, cuándo le las boticas al Mono Arias, va a producir un éxito Vamos con el Mejor Olvídame ¿Y vos? Vamos con la voz, así nos oramos, dándole duro Vévenlo pronto, nuevos álbumes, papás, eso es música común ¡Gracias! Gracias por ver el video.